¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 condición, si lo demuestras. Yo creo que sí es importante tomar un poco en cuenta la opinión de quien lo ha ido trabajando. Y me remito a Antonio Lavolpe y a Miguel Herrera. Los dos coinciden en que tiene condiciones, pero que es un poco... Que le cuesta trabajo regresar. Lavolpe dijo que era mejor que se hubiera ido al Ajax, porque ahí aprende y aprende. Porque es formativo el Ajax. Pero bueno, va a una liga que es muy competitiva. Va a una liga donde está Andrés Guardado. No tiene nada que ver. ¿En qué te va a ayudar? Guardado lo va a orientar. Le va a ayudar. Lo va a orientar fuera de la cancha. Claro. ¿Y dentro de la cancha? Dentro de la cancha, lo futbolístico va a depender de lo que haga Lainez. Sí, claro, Rafa. Y jugará dependiendo de las actuaciones que tenga. Que seguramente en estos primeros meses serán pocas. No pensemos que va a llegar como titular. Es un periodo y eso lo dijo Jiménez con toda la razón del mundo porque él llegó así al Atlético de Madrid. Es que es mejor llegar en el verano. Es un periodo que no es recomendable. Él lo que más le gusta es jugar atrás del nueve. Sí, claro. Luego, puede jugar como medio volante por derecha. Medio volante por izquierda. Yo creo que donde mejor juega es por el lado derecho. No, Canales es muy bueno. No, Canales es muy bueno. Ahora, del lateral no tiene el cuerpo para poder jugar. Aunque sea el carrilero. Vamos a escuchar a Lainez en su despedida. Sí, muy contento de formar parte ya del Club Betis. Ya quiero estar allá, ya quiero entrenar y pues bueno, muy contento por este gran reto. Pues es algo por lo que yo siempre he trabajado y luchado y pues gracias a Dios me toca vivir esta experiencia. Pues seguir creciendo como futbolista y también como persona. Estoy muy contento por este paso en mi vida y bueno, ahora dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Ya tendré la oportunidad de estar allá con él. Estoy encantado porque es una gran persona y un excelente jugador. Bueno, Andrés Guardado le da la bienvenida. Ya lo de Principito ya se le quedó corto a Andrés Guardado. Era el gran príncipe. Diego Lainez donde somos más que un club somos una familia. El Betis. Le da la bienvenida al Betis. Muy importante de la región andaluza. Gran rival de Sevilla. Sexto lugar ahorita. Sexto lugar. Va contra el Madrid. Está jugando la Europa League. Va contra el Madrid. Es el partido que tiene esta semana. Yo me acuerdo de la... ¿Te acuerdas del Eurobetis? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora hay que reconocer, José Ramón, que todo lo que haga la carrera de aquí en adelante Lainez tiene mucho que ver la Volpe. Tú sabes que no es santo de mi devoción pero la Volpe hay que reconocer que tiene muy bueno... De hecho, lo debutó a los 16 años. Lo debutó a los 16 años. Le apostó a él. Le tuvo confianza. Le dio responsabilidades. La Volpe conoce mucho. Estuvo en la final contra el Tigres. La Volpe conoce muchísimo. Sí, entonces él y Edson Álvarez tienen mucho que ver sus carreras. La Volpe tiene... En el futuro... La Volpe tiene un feeling especial para ver jugadores. Ahora, sin ser técnico, pegó a él... No, Ricardo Peláez. Peláez como directivo. Peláez un día lo comentó y si mal no recuerdo fue en esta mesa o en Picante que le había sugerido a Ricardo que lo pusiera. Sí, pero si Ricardo no quiere... No, no estoy de acuerdo. Ahí hay que apostar por el jugador. Pero La Volpe históricamente ha apostado a los jóvenes. Y aparte, te voy a decir una cosa. Nadie como Ricardo para irlo orientando. Exacto. En lo futbolístico. Exacto. Ahora, donde tiene más méritos que en el Atlas tú entiendes que se debuten chavos porque no tiene un presupuesto o no tiene jugadores tan caros. En América todavía tiene más mérito de lo que hizo La Volpe. Es más difícil. A los 16 años... Bueno, en este número aniversario vamos a lanzar a Manu Martín que conoce perfectamente el fútbol de España. Él está en Sevilla y nos puede platicar qué significa el Real Betis en el fútbol de España, qué significa el duelo andaluz entre Betis o el duelo sevillano entre Betis y Sevilla que es uno de los duelos un clásico terriblemente duro, fuerte, difícil, peleado, bravísimo. Bueno, Manu Martín está en Sevilla. Maravillosa ciudad española. Manu. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo para todos los capitanes. Y lo primero, felicidades en este noveno aniversario del show. ¿Qué significa el Betis en la Liga Española? Pues es un equipo que ha tenido muchos años de inestabilidad. Recuerdo los últimos con Manuel Ruiz de Lopera. Eran continuas tormentas las que había dentro del club y que ahora quizá con Lorenzo Serra Ferrer como vicepresidente ha logrado una estabilidad que le está dando eso. La vuelta a competición europea, el ser aspirante a estar en la parte alta de la clasificación evitando a los tres de arriba. Obviamente al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Y un equipo que quizá está viviendo como decimos la época más estable y en la que está plantando, está regando su futuro. Y de ahí que esté Serra Ferrer muy interesado en traer jugadores jóvenes que vayan sustituyendo a los Joaquín, a los Guardado, jugadores de más de 30 años a los que tarde o temprano y más temprano que tarde les va a llegar ya la jubilación y va a tener que dar paso a otros jugadores. Y tú lo decías, desde fuera de España se ve el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid o el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid como el partido más pasional de la Liga Española. Pero los que hemos vivido un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis en el estadio, eso sí que es pasional porque una ciudad pequeña como Sevilla, bueno, pequeña, es la quinta ciudad más grande de España y la más grande del sur de Europa. vivir la rivalidad que hay entre las dos aficiones es pasional, es en algunos momentos violento, cada vez menos, afortunadamente, pero sobre todo es divertido por la gracia con la que se pelean por el fútbol las dos aficiones. Y eso es lo que lleva viviendo guardado dos años y eso es lo que va a vivir a partir de mañana a las 8 y 40 minutos de la mañana hora local, va a ser cuando aterrice en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla Diego Lainez y ya va a ir aprendiendo lo que es realmente Sevilla y el Real Betis Balompié. Manu, ¿qué se comenta sobre Diego Lainez? ¿Qué comenta la gente del Real Betis o la prensa sevillana? Pues lo que se comenta sobre todo es la palabra futuro, que es un jugador al que no se le va a exigir de momento que juegue los 90 minutos, que no se le va a exigir que llegue perfectamente integrado, que llegue con una madurez que se le puede exigir a otros jugadores, pero a la vez ilusiona, ilusiona porque si Serra Ferrer ha sido capaz, bueno, ahí va uno del Sevilla, por eso tocaba el claxo en el coche. Si Serra Ferrer ha conseguido gastarse el dinero que se ha gastado, el tercer jugador más caro en la historia del Betis, eso significa, y con el ojo que suele tener Lorenzo Serra Ferrer, significa que viene alguien que despierta esperanzas, que despierta ilusión y que se le está mirando de cara al futuro. Nos lo ha dicho desde el taxista que nos ha llevado al estadio, aficionados con los que hemos estado, periodistas y gente del staff del Betis, que es un jugador que despierta ilusión, pero que lo han traído mirando casi todo el tiempo al futuro y a esos cinco años de contrato que va a firmar. No sé si mañana, porque no creo que le dé tiempo a pasar el reconocimiento médico, probablemente ya sea el lunes después del partido frente al Real Madrid y entre el lunes y el martes se ha presentado. Sí, el Madrid va al Benito Villamarín, pero fíjate lo que son las cosas, Manu, coincidencia. Betis y Sevilla andan en la parte alta de la tabla. Sí, están viviendo eso, están viviendo una época un poco más dulce, un poco más dorada. El Sevilla ya lleva tiempo, el Betis... Hace unas horas, recordaba con un aficionado, no hace mucho tiempo coincidieron en segunda división, fíjate lo que voy a decir, el Betis, el Sevilla y el Atlético de Madrid en este siglo XXI, con el que estamos hablando. Es decir, son equipos que han vivido lo que se llamó el infierno y que ahora están viviendo quizá una época dulce, cada uno en su medida o en su proporción. El Atlético de Madrid un poquito más arriba, le sigue el Sevilla y luego sería el Betis. Pero sí, sí, están viviendo los dos equipos, no digo la mejor época porque el Betis fue capaz de ganar Copas del Rey y el Sevilla está ganando Europa League, pero sí están viviendo una época importante, pero quiero destacar eso y lo he dicho varias veces, estabilidad, que era algo que no tenía el Betis desde hace algunas décadas. ¿Qué estadio pesa más? ¿El Benito Villamarín o el Sánchez Pizjuán? Pues no sabría decirte, yo creo, fíjate, esto ya es cuestión de colores, pero yo creo que tiene más peso, quizá porque es más humilde el Benito Villamarín que el Sánchez Pizjuán. Digamos que el Sánchez Pizjuán es más la élite, la gente con más poder adquisitivo de Sevilla y el Benito Villamarín por donde está enclavado, por el barrio en el que está enclavado, es gente más humilde, más modesta, pero que le pone más gracia, le pone más pasión a la hora de animar, pero estarían muy, muy parejos, no creas que están muy distantes uno de otro. Manu, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto otra vez, Héctor Huerta. Manu, ¿contra quién estaría peleando el puesto Lainez? Tomando en cuenta que en México él juega lo mismo del lado derecho con el perfil cambiado, el de zurdo, o juega del lado izquierdo también, o juega detrás del centro delantero que también estuvo jugando en la liguilla ahí en esa posición, de medio campo hacia el frente, ¿con quién estaría peleando el puesto Lainez? Pues mira, con un tipo joven como Canales y por la derecha, con un tipo veterano muy querido aquí en Sevilla, pero que él sabe que se le acaba ya la mecha, que se llama Joaquín, un poquito más arriba, y con un tipo que te va a sorprender porque hoy nos lo comentaba, lo voy a decir sinceramente, nos lo comentaba el taxista, nos hemos quedado pensando y hemos dicho, pues lleva razón, a lo mejor está peleando el puesto con Guardado, los 33 años de Guardado también hacen que en el Betis se le empiece a ver como en, no en retirada, pero que van llegando también sus últimas temporadas y por ahí puede ser el relevo, serían esas tres posiciones en las que está, o con Loren, otro chaval, otro jovencito del Betis, canterano del Betis, por ahí podría estar peleando el puesto en estos momentos y habrá que ver a qué se decide Quique Setién. Yo apostaría más a un media punta ofensivo que a jugar por las bandas en este Betis porque quizás lo que más está necesitando esta temporada el equipo andaluz. Manu, te mando un abrazo, hay una versión y lo comentaba Rafael Puente hace algunos minutos donde buscaban a un lateral, a un carrilero, esa no es la posición de Lainez, no lo van a poner ahí, ¿verdad? No hay manera. No, y van a seguir buscando y también hay una versión que dice que Quique Setién no había pedido al jugador, pero esto es como funciona ahora mismo el Betis, es Lorenzo Serraferrer el que ficha y hay tal comunión entre Serraferrer y Setién que no pasa nada porque no lo haya pedido el técnico, hay confianza entre uno y otro y si Serraferrer se lo trae Quique Setién sabe que no le va a fallar en cuanto a las necesidades que puede tener el equipo, a lo mejor no lo ha pedido pero no por eso no le es necesario un jugador de estas características o como decíamos al principio a lo mejor no lo ha pedido pero Serraferrer considera que traer a un jugador con proyección de futuro al que ir formando desde dentro del Betis puede ser muy positivo, por lo tanto te respondo un no a las dos cosas, que no lo haya pedido no significa nada y el hecho de que estén buscando un carrilero significa que siguen buscando un carrilero y que no van por ahí ni mucho menos las ideas que tiene el club para el INE Bueno Manu Martín gracias, un abrazo y disfruta de una ciudad tan bella y tan hermosa como es Sevilla Manu Martín desde Vamos a celebrar el noveno aniversario de Capitanes aquí en Sevilla Un abrazo para todos Celébralo Vete a un buen restaurante en Sevilla que hay muchos Muy en Jerez Bueno Sevilla Bueno pues Lorenzo Serraferrer que es vicepresidente no presidente vicepresidente es un hombre que conoce mucho de fútbol tiene un recorrido enorme Lorenzo Serraferrer El hecho de que no públicamente no lo haya pedido no estoy diciendo que no lo quiera porque si no lo quisiera no hubiera ido Lainez pero confía mucho se lo ha de ver sugerido Serraferrer Serraferrer y él de acuerdo a la comunión que existe que acaba de comentarnos Manu se estuvo de acuerdo o sea no es una negativa de ninguna manera ahora no es a lo mejor un jugador que estaba en la mira del técnico porque lógicamente es un jugador muy joven es un jugador que viene claro lo dijo un buen negocio si empieza a dar resultados un jugador a futuro es el mismo caso de cuando dicen ¿por qué el Madrid contrató a Vinicius? a futuro 18 años a futuro pero que Vinicius ya es presente pero es futuro como está en Madrid estoy de acuerdo pero hay que jugar hay que tener actividad ahora es la apuesta de muchos equipos ya ir por prospectos jóvenes José Ramón lo ha hecho el Barcelona también lo ha hecho el Barcelona lo hace Madrid lo hace el Atlético de Madrid entonces van por un jugador lo hace el Betis que está aprobado en selecciones nacionales que es una figura en selección lo ven lo observan el Esperanzas de Tulón fue su trampolín ahí es donde lo vieron ahí es donde lo detectó el Betis en Esperanzas de Tulón fue el mejor jugador del torneo México no fue campeón pero este muchacho está siendo observado tuvo un torneo bastante malo México sí bueno tuvo uno malo acá en Centroamericanos que no calificó y en Tulón también en Tulón regular pero este muchacho destacó entre todos y bueno de alguna manera uno piensa que los equipos cuando hacen una apuesta de este tamaño es el tercer jugador más caro en la historia del Sevilla eso sí del Betis del Betis del Betis perdón del Betis bueno es que el Betis no compra no compra caro y no compra caro bueno teniendo jugadores como Joaquín que surgió ahí sí sí se fue a Italia y regresó y teniendo jugadores como Canales que Canales surgió en el Racing de Santander sí 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 pero estuvo en el Real Madrid y luego una lesión jugador jugador técnicamente es un jugador superdotado bueno tenemos una encuesta perdón tenemos saludable a Rebeca Rebeca ¿cómo estás? es de la familia no tiene nueve años Rebeca tenía nueve años cuando empezamos pero bueno no importa así que hoy tiene dieciocho años Rebeca ojalá te escucharan que tengo dieciocho años cerca cerca y por eso andamos José Ramón les mando un abrazo a todos en la mesa felicitaciones también a todos ustedes que empezaron este gran proyecto a toda la gente que ha trabajado en los Capitanes desde hace ya nueve años nosotros vamos a seguir hablando por supuesto de Lainez pero primero queremos hacer los partícipes de este nuestro aniversario y por eso los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba ESPN Capitanes ¿cómo le irá a Diego Lainez con el Betis? bien porque tiene calidad o más o menos porque le costará trabajo 62% de ustedes creen que bien porque es un jugador de mucha calidad además sé que es una gran oportunidad para que crezca y se vaya desarrollando muchísimas gracias por participar con nosotros en arroba ESPN Capitanes síganlo haciendo a través de el show nosotros nos vamos a nuestra primera pausa pero como estamos de festejo en algunos momentos vamos a tener a nuestras ex capitanas y también tenemos a un histórico de la América aquí en el estudio quédense con nosotros apenas comenzamos hoy no es americanista es una gran figura de la América visitar a Capitanes por nueve años felicidades José Ramón espero sigan mucho tiempo más realmente nos hacen pasar tardes agradables hola amigo de los Capitanes soy Rogelio Funes Mori les quiero mandar un feliz noveno año de aniversario que estén bien y que sigan los éxitos un abrazo bueno gracias a Davino y a Funes Mori por su felicitación felicitación de los nueve años vaya Antonio Carlos Santos americanista número uno aquí lo tengo a mi lado ¿a viste? no es americanista bueno ya ve que no yo soy ex americanista y tú también eres ex americanista fuiste un gran jugador de la América de los mejores que ha tenido la América ya conoces a tu país ¿cómo no? Torayo es un tremendo es de Río de Janeiro Torayo y al Piojo Herrera más al Piojo al Piojo al Piojo al Piojo al Piojo el zorro aquí está el zorro mi querido Rafa el zorro plateado ahora ¿qué pasó? nada no hombre muchas gracias Antonio Carlos Santos ¿qué opinas de lo de Lainez? directamente ¿o no me dejas felicitarlo? felicita 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 trabajamos juntos en un mundial no hombre gracias a usted que me trajo a la televisión hasta hoy sigo dando batalla claro recuerda muy buena época buena época bueno pues de Lainez ¿qué podemos hablar de Lainez? yo creo que pasa por un buen momento un chico de 16 años cosa que no 18 bueno desde los 16 años arrancó y este y hoy tiene 18 años y tiene la América por primera vez bueno no por primera vez porque ha vendido 8 o 7 muy buenos futbolistas canterando y ha sacado adelante y eso para mí es muy bueno que pase en el fútbol mexicano que un jugador con el talento que tiene Lainez se vaya vendiendo ya sea al Ajax o a donde él pueda disfrutar o mejorar futbolísticamente creo que va a ser benéfico para México ¿te gusta que haya ido a la liga española que es mucho más competitiva pero mucho más que la liga holandesa? mira la diferencia de la liga holandesa con la liga española es que ahí en la liga española lo van a dejar jugar un poco más es mucho más fácil para jugar no tiene mucha diferencia con el fútbol latino entonces él se va a adaptar de una mejor manera jugar en Holanda hace muchos años cuando jugamos partidos contra el Ajax en aquel entonces estaba Bombaste Gulip y jugamos contra PSV en Dove y Ajax en el Azteca y metiste un golazo no pero yo estaba un golazo yo estaba con Botafogo de Río Portugal también claro pero también yo estuve en Brasil se estilaba de que salíamos de gira y jugábamos contra equipos europeos y fuimos a jugar y no era fácil porque el fútbol holandés aparentemente cree que es muy fácil pero no es fácil entonces es complicado claro no solo corre mucho y técnicamente todos saben jugar entonces tiene un estilo diferente ahora en el fútbol español yo creo que es más exigente es más exigente pero las grandes figuras ahí están entonces si ha trabajado bien Toño América en el caso de Diego Reyes correcto Guillermo Ochoa Raúl Jiménez Raúl Jiménez seguro ahora se habla de Edson Álvarez que tiene 20 años y que podría salir seguro ya jugó mundial o sea tiene gente de valía una de las quejas que yo creo que lo que tenemos en contra de la América es eso es de la identidad que deberíamos de tener el americanismo con esos tipos de jugadores por ejemplo ahorita le estamos vendiendo a Lainese una cantidad bastante interesante y te está trayendo a un extranjero porque no da ese valor agregado que ese chico trabaja un poco más y da un mejor sueldo y que él se vaya a participar o después puede ir incluso mejor vendido ¿por qué necesita campeonatos en la América? lo acaba de conseguir con un plantel importante sí, pero siempre ha sido así yo creo que no ha cambiado no, bueno la base de mexicanos en los títulos anteriores fue fundamental era fundamental antes era un complemento había figurones como él correcto y éramos tres extranjeros Rafa era tres extranjeros claro pero la base la base se trabajaba hombre definitivamente se trabajaba mejor en fuerzas básicas es correcto es lo que estamos hablando pero el problema Toño es que ahora Tigres Monterrey Cruz Azul Pachuca ya te compiten con una buena base de nacionales y también con muchos extranjeros que tú das perdón Rafa tú das una muy buena explicación de que Tigres es comprado hoy pero al final de cuentas ¿cuántos títulos tiene Tigres y cuántos tiene Monterrey? con toda esa inversión que tú estás diciendo América en esa inversión contrató a un jugador y sale campeón yo creo que aquí lo que pasa más por la calidad de los futbolistas de que a lo mejor trae inversiones millonarias que a lo mejor no vas a tener Nico yo estoy en contra de la contratación de Nico porque por ejemplo tú estás vendiendo hoy a un jugador que sale campeón joven de una cantera y tú vas a traer a un jugador que no ha ganado nada que es un jugador que ha sido problemático en el Benfica es un jugador que ha jugado poco no tiene muchos goles se lesiona mucho y tiene un problema mental ahora si tú hablas de sus características futbolistas me encanta vaya no lo puedo decir que es un mal jugador pero si tú hablas de lo que él ha ganado dentro del fútbol José Ramón tú dime por favor la historia de Nico oye cómo está el fútbol ahorita de proporciones cuánto hubiera valido tu carta en este momento si Lain es 16 millones de dólares son suposiciones a final de cuentas no se gana no se gana yo costé 150 mil dólares 150 mil dólares eso costaste eso costé y fui vendido a Tigres en 5 millones de dólares venía de qué equipo venía de Botafogo perdón Rafa siendo realistas como está el mundo globalizado Antonio no hubiera jugado en México él hubiera jugado lógicamente en Inglaterra en España en Italia mira es que a veces son suposiciones yo creo que el destino a veces nos pone cada uno y lo entiendo lo entiendo perfectamente algo que nadie sabe es cierto que tú ibas a venir a la UDG no a la América es correcto yo estaba vendido para la UDG mi gran amigo Nicola Gravina si nos está viendo que mandamos un abrazo Nicola Nicola bendito Dios hay que mandar un saludo 87 años y está fuerte y lúcido fuerte y hablando de fútbol como un loco entonces él cuando me trae ya en el avión un día hay una junta con don Emilio Díaz Barroso y con Panchito Hernández fueron verme más o menos cinco partidos Panchito dijo este no va a la UDG y cinco partidos en el último cuando me dijeron que yo venía a la América jugué malísimo cosas que suceden porque el nervio que entra de que tú ya estás vendido a ver Toño y te lo tengo que preguntar porque yo creo que todos los americanistas y Tomuzak son americanistas como se le admiró a Rafa como portero de la América hay que decirlo todos los americanistas te admiramos y pensamos que ha sido uno de los extranjeros más importantes que ha venido al club pero ahora el americanismo y el más ganador tengo que decirlo porque si no se olvida gané ocho y me robaron uno porque inventaron que era torneo de la paz pero fue la segunda interamericana cuando ganamos pero ahora 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 toda la gente que ha pasado por América considera que lo único que haces es darle con todo a la América bueno es que por eso bueno es muy fácil responderlo a ver si uno crees que yo tengo que solaparlo ese porrista de la América por las vivencias o por la experiencia por todo lo que yo hice yo creo que no lo va a encontrar yo soy una persona crítica pero en favor del equipo a ver si a mi llega jugadores que viene pelear o viene a portar al club América bienvenido sea yo creo que no tengo yo por qué llegar y decirlo si tu me dices las contrataciones que ha hecho la América del Piojo como entrenador y gane dos veces contra Cruz Azul tampoco sigo no estando de acuerdo pero eso cada uno tiene opinión tu manera de opinar es diferente la manera con la cual yo viví y me enseñaron fueron otras entonces las raíces que cada uno tenemos da para poder decir lo que no estamos de acuerdo pero tú crees que están haciendo malas cosas entonces yo sigo pensando el Piojo no es un técnico para la América no vaya es más nosotros vamos a recordar de la 13 pero no lo vamos a recordar de un fútbol espectacular aquí yo veo el programa y lo veo otros programas en donde todo el mundo critica la forma de jugar del Piojo estamos todos de acuerdo tiene razón entonces yo lo que estoy hablando es de las formas yo creo que las formas yo creo que nos dejaron como herencia y Rafa sabe me entiendes fueron diferentes entonces nosotros queremos buenos extranjeros hoy acostumbramos a gastar dinero por ejemplo en el Nico Castillo pero no es Nico uno es varios si me entiendes gastaron 60 jugadores cuando tú tienes que acababa desde Héctor decía cuántos jugadores salió para el extranjero y fueron vendidos y para qué gastarlo entonces manejan esos números rojos o no hay números negros bueno Antonio Carlos Santos nos tenemos que despedir de ti gracias por estar con nosotros no ya no vengo más que tan poco tiempo invitamos como padrino nueve años ahora le perdonan hombre gracias el problema es que éste se metió ya sabes a la América a la América a ese título a él los números lo obnubilan si es buena la aclaración porque al final de cuentas no soy antiamericanista yo no puedo ser antiamericanista cuando gané y le di todo y la gente no y tu opinión tiene mucha validez por eso pesa y por eso no me quedo dentro de la América porque eso no lo saca estoy de acuerdo contigo querido gracias Antonio Carlos Santos al volver a los capitanes nos adueñamos las capitanas y hablamos de los nueve más históricos seguimos con más señoras, señores muy buenas tardes bienvenidos a los capitanes en ESPN ¿qué significa los capitanes? es un programa sencillo para todos ustedes donde los vamos a divertir vamos a hablar de deportes por supuesto somos especialistas en deportes el nueve según la numerología es símbolo de persistencia de generosidad de capacidad de empuje emblema de que en constante cambio y en flujo se mantiene su esencia e identidad hoy los capitanes cumplimos nueve años al aire con persistencia en darles el mejor contenido debate y análisis con la generosidad y entrega que requiere un trabajo bien hecho con la capacidad de empuje para siempre seguir mejorando para ustedes manteniendo siempre nuestra identidad nuestra polémica y el punto de vista crítico en capitanes durante estos nueve años hemos sido con la noticia tan precisos como Ronaldo de cara al arco con la espectacularidad de Hugo Sánchez con el talento de Francescoli la entrega y la determinación de Di Stéfano el olfato goleador de Batistuta el profesionalismo de Bobby Charlton la inventiva de Tony Parker y la capacidad de Drew Brees busca y va profundo no pierde el tiempo Luis no pierde el tiempo y la Loria recibe por un touchdown touchdown nueva marca de la NFL y la noche es joven en el transcurso del tiempo en los capitanes hemos discutido pero quien decía pero ¿cómo dices? y decían que tenía muchas posibilidades de estaba con Polonia con Túnez con todo respeto que es cínico hemos reído ¿estás enojado? ¿por qué no saliste de los promos? ¡córtale! 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 también tuvimos que despedirnos de dos grandes profesionales pero mejores personas y por eso pido permiso para nacer para vivir y volver a encontrarme con el mundo con la plenitud de su vegetación y esa plenitud de la plenitud que es la mujer en los capitanes les agradecemos la compañía y participar en nuestras dinámicas así como vibrar con nosotros la magia del deporte celebramos un año más comprometidos prometemos seguir contando las mejores historias siendo puntuales con la noticia críticos y polémicos con la determinación y pasión necesaria feliz cumpleaños capitanes hola como están soy bruno marioni quería enviarles un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades a los capitanes por este noveno aniversario al aire que sigan los éxitos por muchos años más bueno en los capitanes hay capitanas también por supuesto y ha habido capitanas que iniciaron con nosotros desde comenzamos cumpliendo apenas 3-4 meses al aire una de ellas es Cari Correa a quien le damos la bienvenida Cari Correa otra fue Miroslava Montemayor a quien también le damos la bienvenida y ahora está Rebeca calanda con nosotros ahí están las tres juntas usted decida cuál es la que más le gusta ya nos pusiste como menú aquí José Ramón no señor el número que tenemos acá no señor muy bien yo le doy la bienvenida también a Cari Correa y a Miroslava muy bien un gusto que estén aquí con nosotros me encanta porque las otras veces que están con nosotros es en la semana de la mujer y en el cumpleaños de los capitanes ¿verdad? la última vez que estuvimos juntas muy bien pues chicas ahora que cumplimos 9 años en los capitanes queremos hacer un top 5 de aquellos mejores números 9 del mundo del fútbol entonces ¿qué les parece si comenzamos con el número 5 al 1? les digo las opciones de abajo para arriba de abajo para arriba les digo las opciones que tenemos a Gabriel Batistuta destacó con la serie A seleccionado argentino después de aquel lado tenemos a Bobby Charlton aquí abajito Bobby Di Stefano Enzo Francescoli después Zlatan Ibrahimović que conoces muy bien Miroslava Lipo Inzaghi también tenemos a Ronaldo por supuesto Hugo Sánchez Luis Suárez y por último a Marco Van Basten así que comenzamos Cari Correa ¿quién es tu número 5? pues para empezar me emociona mucho obviamente esto es muy subjetivo porque depende del gusto de cada quien ¿verdad? puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero este es mi ranking exacto es el de Cari y yo voy a ser tu secretaria porque por favor yo te ayudo por favor bueno yo en el número 5 me quedaría con Batistuta que lo tienes allá arriba de una memorable generación argentina bicampeón de la Copa América y bueno siempre fue destacado ahí con la selección no sé ¿me sigo yo? yo también me voy con Batistuta en el número 3 realmente para mí los números no los tomo mucho en cuenta creo que todos son muy buenos pero bueno tenemos que ponerlo en un número y también destacado el jugador de los 90's y me gustaba mucho este estilo número 4 te pido me ayudes con Marco Van Basten un mítico de los años 80's con el Milan tres escudetos que nos diga Kari que recuerda de Marco Van Basten bueno esa cabellera también volando al viento preciso en el área preciso en el área mucha definición exactamente la capacidad también ¿no? de ir por la bola alta bueno muy bien Miros yo en el 5 voy a poner a Luis Suárez ok que nos diga que le gusta Luis Suárez que dice José Ramón que dice que te gusta de Luis Suárez lo que más te gusta de Luis Suárez Luis Suárez creo que es uno de los mejores nueves creo que en el Barcelona ha destacado muchísimo me gusta su estilo también creo que en el 2014 fue uno de sus mejores años como jugador charrúa le ha ido también muy bien en los mundiales y me gusta me gusta Suárez muy bien número 3 Kari Correa ok ok aquí va a parecer que sale mi corazón madridista pero se los prometo que no es por ello en la número 3 me quedo con Hugo Sánchez para mí el mejor mexicano en fútbol que hemos dado al mundo pentapichichi claro perfectamente en el 4 yo me voy con mi Zlatan de toda la vida mi Zlatan mi amigo íntimo amigo Zlatan Ibrahimovic que la verdad ganó todo con el Ajax con el Barcelona con el Inter Karateka Karateka en el LA Galaxy esos goles que se han bueno es que es impresionante para su estatura más de 1.90 la habilidad la técnica que tiene me encanta y aquí lo ponemos con el Ajax porque es cuando jugaba de número 9 vámonos un poquito más rápido Karateka Karateka quien escogerías en el número 2 allá va Di Estefano en la saeta rubia ok que tampoco me tocó verlo pero bueno le he seguido por muchos videos he leído también este su historia una a la vez si no no entiende ahí está en el número 2 me quedo con Alfredo y Estefano y si quieres porque también ya Miroslava puso su número 2 mi número 2 es Huguito Sánchez ok y el número 1 para mí Ronaldo Ronaldo que podía hacer la jugada él solo o él en el área meter golas con las rodillas destrozadas regate eficacia definición y bueno para mí el fenómeno el fenómeno oh fenómeno no hay nada más que decir el jugador más joven nominado a todo ganó todo campeón del mundo con Brasil dos veces subcampeón llegó a cuartos contra Alemania increíble muy bien Ronaldo en el número 1 capitanas muchísimas gracias por estar aquí con nosotras gracias es nuestro cumpleaños y nosotros seguimos con muchísimo más que te cuente una anécdota de capitanes una anécdota cuando canté como Gloria Trevi ¿quieren que les cante otra vez? sí no te conviene cuando fuimos a Acapulco que estuvimos en el sol no sé cuántas horas bueno yo porque tú estabas en el techito no, bueno el sol ¿sabes que se lo llevas siempre? el sol el sol está conmigo todos los días en el sport center ya sabes Adal Franco no te conviene que yo cuente todo lo que escuchaba entre corte y corte yo también me quedo callada muy bien nosotros vamos a pausa y seguimos con más en los capitanes volvemos para platicar de la NFL porque Raúl Alegre está en el estudio y tenemos ronda divisional creo que es de los 70 bueno damos la bienvenida a un gran experto Raúl Alegre hola que tal ex jugador de fútbol americano pateador buen amigo buen amigo buena persona primero que nada de fútbol americano de Santos de Santos de Santos de Santos de México sí claro que sí ¿por qué? pues porque será soy de Torreón ah eres de Torreón claro no sabías platícanos de los partidos de mañana los vaqueros a ver pues por orden bueno el primer juego me comentaba ahorita Rafa antes de entrar al aire es el de Indianápolis visitando a Kansas City aquí tenemos un duelo muy interesante de corebacks Patrick Mahomes que es el candidato a ser el jugador más valioso de la temporada a 50 touchdowns en su primera temporada como titular no es novato está en su segundo año ¿te gusta como jugador? 5 mil yardas además por pase es excelente jugador sobre todo que ha tenido un sistema que lo ha canalizado que lo ha educado porque él en la Universidad de Texas Tech cuando jugaba demostraba su talento pero era como un caballo desbocado y a veces cometía muchos errores mentales aquí entro en un sistema en que lo agruparon bien con excelentes opciones y que además más utilizan o sea lo han enseñado a no cometer el tipo de errores que cometía por otra parte está Andrew Law que podría ser también candidato a jugador más valioso definitivamente el regreso de la temporada porque viene de una lesión muy seria del hombro perdió toda la temporada anterior después tenemos el juego de tus vaqueros de Dallas también son mis vaqueros también tú no pues estoy rodeado de puro puro vaquero sí pero Rafa le va a cansos ah bueno y Huerta no le va a nadie no le va a nadie le va al Atlas le va al Atlas aquí que es defensiva contra ofensiva la defensiva de los vaqueros no mira yo pienso que este es un juego muy el momento el momento que no tiene el equipo de Los Ángeles porque terminaron dos ganados dos perdidos de hecho hubo una declaración de su entrenador en jefe diciendo que tenemos que resolver los problemas del equipo en estas dos semanas que nos quedan antes de empezar la postemporada porque lo que hace bien el equipo de Los Ángeles lo contrarresta bien el equipo de Dallas y viceversa el equipo de Los Ángeles es quizá la defensiva terrestre peor de la NFL en yardas por acarreo primitivas son definitivamente la peor y tienes en frente a un Ezequiel Elliott que es en este momento el líder en yardas por tierra de la NFL entonces es un juego que pinta muy a favor del equipo de Los Vaqueros de Dallas en ese juego Dallas yo pienso que ganan normalmente pero les están dando siete puntos bueno yo me enteré por Fer Tirado yo no soy mucho de lo de los momios y las apuestas pero Fer sí me dijo que les estaban dando siete puntos pero en mi opinión pienso que es un juego que como dicen es un buen match para Dallas y del otro al final creo que va a ganar Kansas City por la cantidad de talento que tienen pero va a ser un juego muy cerrado muy bien Raúl Alegre muchas gracias por tus comentarios tan sabios tus órdenes Raúl Alegre Santista no sabía que era Santista pero bueno es nuestro aniversario Raúl Alegre sí nueve años cumplimos Raúl Alegre Capitán acompáñenos en la ronda divisional de la americana los Colts se enfrentan a los Chiefs y los Chargers a los Patriots por la señal del líder mundial en deportes